El tiro libre del peligroso que va a tomar Zavala, está con ganas Cándido, también y Polenta. Vamos a ver qué sale de este tiro libre, defiende al defensor Sporting y piensa en la contra. Cándido con el centro, el envío. También va sacando el mejor escoto. Lozano. Cándido. Otro pelotazo que viene buscando a Fagundes. El envío va Fagundes, lo tiene Fagundes. ¡Gol! Gol de Nacional Fagundes, señores. Tuvo una, tuvo dos, tuvo tres y en la cuarta la mandó al fondo de las piolas. Dominaba Nacional. Lo había salvado el arquero, lo había salvado el ángulo, como dijo Juan Carlos. Y Fagundes le pone justicia al trámite del partido Nacional. Uno, defensor Sporting 0. Nacional gana porque es mucho más. Y el defensor en estos primeros minutos. Pudo ser de Fagundes antes de Zavala. Pudo ser en la corrida de Cándido, en el centro que se perdió, mitad centro, mitad remate. Toda la jugada tiene un desenlace de error claro. Cuando salta Quintana, peina la pelota, salta de tiempo. Cuando está bajando, golpea el balón. Después Fagundes que le gana en el mano a mano, más atento y domina frente a de los Santos. Y después el remate, la gente defensor, alguno quedaba reclamando brazo, no me dio esa sensación.